En León, mujeres, niños y ancianos que deambulan por las calles y mercados populares esperan que antes de finalizar este año 2020, otras personas les recuerden, a pesar de las dificultades que vive el país. Sin Censura, una plataforma de periodistas de la ciudad de León espera por cuarto año consecutivo poder acercarse a estas personas y entregarles un plato de comida y víveres. La periodista Paola Torres, reconocida también por sus poesías, decidió tras la crisis de abril del año 2018 abrirse espacio en nuevos horizontes. Sin embargo, asegura su labor social es no olvidar a los desprotegidos. De Noticiero Sin Censura decidimos hacerlo de esta manera, celebrar a través de una entrega de alimentos, de provisiones, estas festividades navideñas en las que la mayoría de las personas estamos compartiendo en familia y acordarnos de los más necesitados. Carlos, Paola, Lester y Juan Carlos se vieron obligados a cerrar su espacio informativo en una emisora local en el año 2018. Ahora utilizan las redes sociales no solo para informar, sino para invitar a sus seguidores a que apoyen esta iniciativa. Siempre lo realizamos cada 23 de diciembre, es una fecha que pretendemos, mientras llevemos a cabo este proyecto, no cambia. El 23, un día antes de esta gran celebración del nacimiento de Jesús, 24 de diciembre, salimos nosotros a compartir un almuerzo navideño y la entrega de provisiones o lo que el pueblo nos dé para nosotros posteriormente entregar. Las personas pueden apoyar a los periodistas del sitio Sin Censura para entregar un almuerzo navideño el próximo 23 de diciembre. Bien, pueden hacerlo a través del 81084625, que es la línea habilitada celular y WhatsApp para nuestro noticiero, es la línea de Sin Censura. Puede marcarnos por allá, tanto una llamada o un mensaje de texto vía WhatsApp, y estamos para servirle y contestarle, y nosotros nos dirigimos, si alguien nos dice, puedes pasar a tal lado, con mucho gusto, hacemos presencia, recogemos su donativo. En León, al igual que Sin Censura, se estima que otros nueve espacios informativos se vieron obligados a cerrar sus emisiones en medios tradicionales, desde el estallido social del año 2018. En el occidente del país, este es un reporte de Francisco Torres Tapia. Gracias por ver el video.